Bien, vamos de inmediato con las noticias a ampliar información que les estábamos contando recién en los titulares. Es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hoy descartó alzas súbitas, dijo, en la tarifa del transporte público y comprometió que va a ser un proceso gradual y prolongado. En paralelo, hay que decir que el Banco Central informó que la economía nacional creció un 0,3% en el tercer trimestre del año y que es la expansión más baja en 15 meses. Entonces, toda esta información la tiene en detalle Joaquín Aguilera. Hola, Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y continúa este debate que fue instalado por parlamentarios oficialistas respecto a la posibilidad de volver a congelar las tarifas del transporte público, una decisión que se viene postergando, hay que decirlo, desde octubre del año 2019, donde las tarifas no se han movido, se han mantenido en el mismo precio, pese al importante aumento de costos que ha tenido el sistema del transporte público desde entonces a la fecha. Aunque hay algunas versiones encontradas, algunos han dicho que es un tema en revisión, que no se descarta un plan también para apoyar a las familias en este contexto, pareciera ser que la normalización de las tarifas ya es una decisión tomada. Ayer daba luces en ese sentido el presidente Gabriel Boric, aun cuando no hay fechas ni tampoco plazos definidos, es algo que debería comenzar ya hacia el año 2023. Es lo que se ha desprendido también de las palabras que han entregado los ministros de Transportes y de Hacienda. Justamente el titular de las finanzas públicas, Mario Marcel, abordó hoy cuáles son las posibilidades y las opciones que hay abiertas respecto al tema de las tarifas del transporte público. Marcel recalcó un punto. Los recursos del Estado son limitados y deben siempre asignarse en forma prioritaria, lo que después de tres años de una tarifa que no se ha movido, de un congelamiento que se ha extendido por más del tiempo que se tenía pensado, por supuesto que genera ciertos niveles de dificultad. Si bien dijo que los detalles los va a entregar la cartera de transporte respecto a cuándo se va a producir esto y en qué magnitud, dio solamente una garantía. No va a haber aumentos súbitos en cuanto a la tarifa del transporte público. Iniciar la normalización tendrá que hacerse con oportunidad, con gradualidad y con debida consideración de la situación económica de los hogares. Lo que podemos asegurar, sin embargo, es que no vamos a tener ninguna, ningún alza súbita y significativa de los precios. Sabemos que no es posible mantener precios de manera indefinida en la economía. Fue otro mensaje que entregó esta jornada el ministro Marcel, que también hacía alusión, por supuesto, a que un factor preponderante a la hora de tomar esta decisión respecto a si se van a subir las tarifas y en qué magnitud es también el contexto económico, un contexto marcado también por la elevada inflación y bajas cifras de crecimiento. Datos que hoy también actualizó el Banco Central con la información respecto al tercer trimestre del año, donde dice que la economía chilena creció 0,3%, una desaceleración importante respecto del 5,6% de expansión que había registrado entre abril y junio. Y además, este es el peor desempeño que se registra desde el primer trimestre del año 2021, lo que da señales mucho más claras ya respecto a un camino de recesión que se está pronosticando hacia el año 2023. Si bien lo que empujó principalmente las cifras a la baja fue el consumo privado de los hogares, Juan Ángel San Martín, de B6 Estudios, anticipó también que de aquí en más vamos a ver cifras negativas de crecimiento por lo menos hasta septiembre del próximo año. Y va a significar ver caídas en actividad económica por lo menos hasta septiembre de 2023. Los sectores que se van a ver más afectados va a ser el sector comercio, el sector construcción y lo que es también el sector servicios. Y van a ser justamente esos sectores los que van a generar mayor destrucción de puestos de trabajo. Ahora, el problema y la gran dificultad que tiene que enfrentar el gobierno respecto a las tarifas del transporte público es que hay que recordar que una de las primeras decisiones que tomó esta administración cuando llegó a la moneda fue justamente congelar las tarifas nuevamente desde el año 2022. ¿Por qué? En atención a que hay un panel de expertos que viene a ser ya, de hecho, desde aquellos 30 pesos que recomendó subir el transporte público en octubre del 2019, desde entonces a la fecha recomendando aumento tras aumento respecto a los costos que tiene el sistema de transporte que no se han trasladado finalmente a la tarifa. Y esto, sobre todo en un contexto donde las condiciones se han estrechado, considerando simplemente que desde entonces a la fecha, todo el periodo que se ha mantenido congelada la tarifa del transporte público, algunos de los factores que más determinan cuál es su valor, por ejemplo, el barril de petróleo subió desde 53 dólares hasta cerca de 80 en la actualidad y también, sobre todo, el precio del dólar. En esa fecha, cuando se hizo el último incremento, estaba en 712 pesos y hoy lo vemos ya en 937 pesos, lo que es una muestra clara respecto a cuánto se están estresando hoy día los costos que tiene financiar esta tarifa del transporte público. Joaquín París, por partes, hablemos acerca de lo que nos mencionabas en relación a las últimas cifras de nuestra economía, que si bien crece, es muy poquito y es lo menor en 15 meses. El ministro Mario Marcel insiste en hablar de un ajuste de nuestra economía más que una crisis o escenarios peores que pudieran venir de ahora en adelante. Él, de hecho, dice, se decía que a comienzos de año iba a haber una crisis, después a mitad de año y eso no ha sucedido. Él insiste en el concepto ajuste de la economía, ¿no? Exactamente. Primero porque en cuanto a una recesión en la definición técnica que esto tiene respecto a dos trimestres consecutivos con decrecimiento en estricto rigor, eso no se ha dado porque, por ejemplo, las cifras de hoy día volvieron a ser positivas, 0,3%, antes venían con un 5,6% de crecimiento e incluso al mirar la cifra desestacionalizada, digamos, en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, también fue una cifra, si bien fue negativa ahora, viene precedida por una que fue levemente positiva. Más allá de lo estadístico, el ministro Marcel alude también a que esto todavía no se ha manifestado y quizás no se va a manifestar con la magnitud que muchos están pronosticando por el hecho de que sobre todo lo que más determinó esta desaceleración en las cifras fue una caída en el consumo, que es justamente lo que se está buscando también para bajar los niveles de inflación, pero todavía, todavía, y eso es lo que también algunos expertos están pronosticando para más adelante, no se ven efectos tan negativos, por ejemplo, respecto a las cifras de inversión y tampoco en el empleo. Uy, y que en relación a lo que se dice del transporte público, digamos de inmediato que es transporte público metropolitano, el que ha estado congelado en su tarifa, no en todo el país, porque de inmediato nos empiezan a llegar mensajes durante todo el día, en realidad, que hemos hablado del tema respecto de que eso no pasa en otras regiones, que han estado ajustando al alza sus tarifas en otras zonas del país. Pero para ir al tema de la región metropolitana, lo que dice el ministro, ya podemos ver un discurso detrás del Ejecutivo, un discurso en la misma senda en relación a que el ajuste viene, que va a ser gradual de acuerdo a las frases del ministro de Hacienda, pero está claro que va a suceder, no sabemos cuándo, entendemos que hubo una idea de hacerlo en enero, incluso primer semestre del próximo año. Ahora, al ministro de Hacienda se le pregunta si es que esto está contemplado un eventual aumento del subsidio, por ejemplo, del sistema red ex Transantiago en el presupuesto de transportes del próximo año, o algún bono directo para la gente para que eventualmente pueda paliar ese aumento de las tarifas? Lo más probable es que esto se vaya a abordar por fuera de la ley de presupuestos, de hecho, el presupuesto de transportes fue aprobado en la Cámara sin mayores dificultades, y lo que se está trabajando en realidad es un proyecto paralelo que está impulsando el Ministerio de Transportes, que también está en la Cámara de Diputados, que busca justamente inyectar mayores recursos al sistema para seguir subsidiando lo que es este aumento de costos y tener en cierta forma flexibilidad para ver con qué gradualidad se va a producir este aumento de la tarifa que, como se puede desprender claramente del discurso del ministro, probablemente va a ocurrir. No va a ocurrir de golpe porque hay que entender que los aumentos de precio relacionados a la tarifa, digamos, relacionados al aumento de costos que se han dado en el sistema, se vienen recomendando y postergando desde octubre del 2019 a la fecha. Por ende, hay cerca de 200 pesos acumulados en lo que el panel de expertos recomienda que la tarifa debería haber subido y no ha subido. Por eso el ministro deja esa aclaración respecto a que, por ejemplo, esto no implica que se va a subir 200 pesos de golpe, sino que probablemente va a haber una fórmula que acá va a requerir un esfuerzo fiscal que se va a trabajar a través de esa ley que está en el Congreso, pero que va a ser también graduada en atención al contexto económico. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Hasta pronto.